Señoras y señores, junto a nosotros, ayer parece que ayer la presidenta del partido estaba presentando un candidato por Villarrica, después Germán Satula, ¿no? Ya, junto a nosotros, Gabriela Lemparte, ¿cómo está Lemparte? ¡Ay no! ¿Cómo viene? Mire, sobre el candidato que presentó ayer la presidenta es una fake news. No se llama el señor Satula, además por ser de color negro. O piel oscura, bueno, llámenle como quieran en este lenguaje. Era un exilado venezolano que venía a presentar un proyecto de ley. ¿Sabes que yo estoy muy preocupado hoy día? Quiero darle 20 segundos a Pancho, antes de hablar. ¿Le quieres ceder 20 segundos? Además, como todos han hablado harto, voy a darle 20 segundos a Pancho. Conce, de verdad, yo sé que la Mara esto no lo va a decir, pero si hay alguien que en Chile puede hablar de la importancia que tienen los padres cuidadores, es Mara Sedini. La Mara se dedica a eso. O sea, de corazón ha abierto las puertas de su casa para recibir niños vulnerados. Yo le conozco a tres ya. No solo eso, después de que tiene que devolverlos por ley, ella sigue en vinculación con esos niños, apoyando tanto en la educación como en la mantención de los niños. Yo no debería hacerlo. Te pido disculpas, Mara, si lo estoy diciendo en público. Pero que tú, Dao, no vengas a inscribir a la madre que hablemos en serio, si hay alguien que puede hablar en serio, en Chile, de lo que significa la práctica. Hacerse cargo de esos niños. No es tu panel de televisión hablando burrada, es Mara Sedini. Esto se aprende un poquito a respetar antes de hablar o averigua antes de hablar. Bueno, felicito su trabajo. Breve, breve, breve. Sí, muy breve, felicito su trabajo. Solamente lo importante, como dijo un panelista de Sin Filtro hace 10 minutos atrás, que no hay que victimizarse. Yo nunca atacé a Mara Sedini, sino que a su sector. Es una discusión política, porque para hablar de infancia hay que hablar también de los niños más vulnerables que están en los campamentos. Cuando me decía ahora te preocupan los niños. Están en los campamentos. Cobarde, Dao, no, soy cobarde. Cobarde, ¿qué estoy tirando la cara? Tú no te victimices, no victimices a tu sector, no juegas a la misma. Muteame, muteame, muteame. Pasita, téngame, mutea lo otro, téngame los extintores a mano, por favor. Para acá, ¿no? Ah, no, a la emparte, a la emparte. Le descuento 20. No, después de las tres veces que he hablado, Dao, no creo que me tiene que dar los 20. Ahora te preocupan los niños. Eso fue lo que Dao le dijo a Mara hace unos segundos atrás. Usted puede retrocederle. Bueno, o sea que yo hoy día estoy realmente preocupado, Gonzalo. Estoy muy preocupado de un tema nacional. Que hoy día en la tarde estuvo trabajando a dos poderes del Estado. Un tema que realmente compromete la seguridad nacional, el interés público. Me refiero al pajarete. ¿Pajarete? ¿Se sabe lo que es el pajarete? El licor. No, no, exacto. Bueno, al pajarete, el pajarete, señoras y señores, un vino que se dice un vino generoso, si está descrito, que se produce por pequeños agricultores en la zona de Huasco y Elqui. Tiene una denominación de origen desde el año 1953. Y a mí, la verdad es que me parece muy bien. Yo no voy a ir en contra de lo que hay gente esforzada que trabaja en esto. Pero resulta que hoy día, durante más de 20 minutos, en la sala de la Cámara de Diputados, se trató el Día Nacional del Pajarete, en un proyecto de ley que presentó el diputado Mulé junto a distintos diputados. ¿Qué? ¿Mulé? Sí. Que informó Mulé, durante más de 15 minutos, la importancia del Día Nacional del Pajarete, que todo esto quedó para el 15 de septiembre. Y aquí uno se da cuenta de dónde están puestas las prioridades. Porque el problema aquí, quiero decirlo, señora, señor, para que usted entienda, no es del Congreso. No es del Congreso, y lo explicó muy bien la Presidenta de la Cámara de Diputados, tengo que decirlo. Aquí, como quien tiene la capacidad de poner los tiempos parlamentarios en Chile, es el colegislador. Claro. Esto es el Presidente de la República, que es el Ejecutivo. Ya. ¿Cómo? A través del mecanismo de urgencias. Usted me está diciendo que le den urgencia al pajarete. Bueno, el gobierno le asignó esta semana suma urgencia. A la discusión del Día Nacional del Pajarete, y también está con suma urgencia el Día Nacional del Arriero. Para que nos vayamos preparando. No, pero espéte. Yo, más allá del tema, que me parece un tema interesante el pajarete, me parece un tema relevante. No sé en qué aporta el Día Nacional del Pajarete, porque mucho más interesante sería que, no sé, Inves Chile los llevara para poder invertir afuera, o trajera inversores en Chile, o promoviéramos el pajarete en el mundo. Pero resulta que hoy día los mismos parlamentarios se molestaron producto de esto. Porque el Ejecutivo, el presidente Gabriel Boric, le puso suma urgencia a la discusión del Día Nacional del Pajarete. Durante más de 20 minutos se discutió en la Cámara e intervinieron cinco diputados, de los cuales los cinco, hubo dos o tres que manifestaron su molestia. Y la verdad es que esto no puede ser. Porque aquí es cuando nos empezamos a ver dónde están puestas las prioridades. Mientras tanto, el proyecto del Sistema Nacional de Inteligencia se le ha quitado la suma urgencia. Entonces, ¿sabe lo que pasa, Gonzalo? En Chile está pasando una cosa muy terrible. Además del impuesto que usted, señora y señor, paga por IVA, paga por renta, paga por impuestos territoriales, contribuciones. Al combustible. Patrimonio. A las bebidas alcohólicas, al cigarrillo. Aparte de todos esos impuestos, usted está pagando dos impuestos que no se da cuenta, pero que están trabando las inversiones en este país. A ver. Uno es la seguridad. Sí, claro. Y la delincuencia. Ahí está, tratando el Día Nacional del Pajarete en vez de estar tratando los temas relevantes. Y el segundo impuesto que usted está pagando es la permisología. Hay un proyecto de ley de la permisología que se le encargó al ministro Grau y a la ministra Maiza Rojas. Eso es como encargárselo a, no sé, al Jedi. ¿Ya? Y este proyecto lo que hace es quitar la permisología. Tenemos un Consejo Nacional de Monumentos que acaba de paralizar un hospital como el Hospital de la Unión durante 16 meses para recoger unos pedacitos de cerámica que terminan arrumbados en un clóset en el Consejo Nacional de Monumentos. Estuvo detenido hasta hace muy poco el Hospital Salvador, que afortunadamente pudo volver a partir, pero que estuvo mucho tiempo parado por esto. El Bypass de Castro. El problema, señor y señora, es que usted para emprender, usted para empezar un negocio, va a tener que pasar por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el Servicio de Impuestos Internos. Le van a retener la garantía al capital inmovilizado porque para el funcionario es un papelito, en cambio para la gente es plata. Ese es el problema que está ocurriendo en Chile y mientras tanto estamos discutiendo el Día del Pajarete con suma urgencia producto de este gobierno. Por eso renuncia para ello. Ahí está, Gabriel. Hay en parte junto a nosotros, Busca Hogar Independiente. Se está preparando para el 2025 junto a nosotros, con una combinación de colores, muchachos. No, hoy día, uh, Paz Suárez, ¿cómo estás, Pazita? Muy bien, Gonzalo. ¿Cómo te quedas ese tono? Estos tonos, sí, muy bien. Yo creo que voy por estos tonos, siempre. Ah, por esos tonos. Siempre. Oye, quiero mandarle un gran saludo a un amigo fanático de Sin Filtro que debo decir, que me reconoció solo por la voz. Cuando yo llamé, es tan fanático de Sin Filtro que cuando llamé por teléfono a una entidad y dije mi nombre, me dijo, yo conozco una pura Paz Suárez y es la de Sin Filtro. No puede ser que esté hablando con la misma. Yo le dije, claro que está hablando con ella. O sea, en realidad la gente es tan fanática que te reconoce ya por la voz. Así que un abrazo, no, a la AFISAN, así que un abrazo cariñoso a AFISAN de la Armada, porque en realidad son fanáticos de este programa. Segundo, Gonzalo, me tiene muy preocupada, fíjate, me gustaría preguntar, me he preguntado. Se ha preguntado. ¿Qué pasa con la plata de la teletón para los damnificados del incendio? ¿Dónde está esa plata? Se reunieron 5.600 millones de pesos para los damnificados de la quinta región. Y siguen viviendo en carpas, colchones en mal estado, viene otro frente de mal tiempo la semana que viene y resulta que la gente no tiene casa. ¿Qué pasó con esos 5.600 millones de pesos? ¿Qué onda explicaciones por la teletón de los damnificados? Las embajadas enviaron más de 40.000 dólares. ¿Y dónde está esa plata? Y la gente no tiene casa. Y aquí están pasando, botado, varios temas que no hemos levantado. Así que hagámonos la pregunta más seguida y ojo con lo que está pasando. Y por otro lado, sí quiero decir algo con respecto a Mara Sedini. Yo a la Mara la conozco y tenemos diferencias ideológicas. Y fíjate que lo voy a comentar acá, porque esto pasó en vivo en un programa de radio, donde compartimos panel con la Mara en un momento y también estaba la Pamela Giles. Y resulta que las tres, pese a nuestras diferencias ideológicas, tenemos un punto en común. Somos mamás cuidadoras, que es el caso de la Mara. Y yo adoptivas. Exacto. La Pamela es adoptiva, yo también tengo, y yo soy mamá negra. Mamá negra. Sí, yo tengo una hija haitiana. Entonces yo, claro, entonces para nosotras que estamos en veredas distintas ideológicamente, hay temas que sí nos unen y sí nos importan, porque yo pese a mis diferencias con la Mara, debo decir en este programa que conozco más mujeres de derechas que son mamás adoptivas y que son mamás de cuidadoras que de izquierda, de mi sector político. Yo era prácticamente la única. Cuando se supone que siempre estábamos por los niños, por las defensas de los niños, resulta que me he encontrado con más mujeres de derecha en esta faceta. Y por eso, escucha, lo digo acá también por conocimiento de causa, pero yo creo que el tema de los niños es un tema que debemos tomar de manera transversal. Ahí está, Paz Suárez, junto a nosotros, sigo presentando a los que me acompañan esta noche, mi candidata favorita, perdón, no, mi doctora favorita, mi doctora favorita, junto a nosotros, candidata a Puente Alto, como alcaldesa. Carla Rubilar, ¿cómo está? ¿Usted adoptó a Pino? Sí, pues obviamente que sí. Mi finito, adoptado. Buenas noches, Gonzalo. Saludar a los chiquillos del panel, también a los del panel de Alfrente. Muchas gracias por la invitación de nuevo y por la presentación, le agradezco mucho. Yo quiero iniciar con una preocupación bien importante. Yo soy médico, mi especialidad es la salud pública y la verdad es que estoy súper preocupada con la campaña de vacunación que estamos teniendo en nuestro país. Y estoy preocupada porque tenemos indicadores que lamentablemente dicen que esta campaña está mucho más lenta de la que debería ser. Y lo que más me preocupa, porque efectivamente puede ser que esté más lenta y que tengamos que hacer un esfuerzo entre todos para mejorar esta campaña, pero lo que me preocupa es que las autoridades de salud digan que está extraordinaria. Porque cuando las autoridades de salud finalmente no se dan cuenta del problema que estamos viviendo, eso sí que es riesgoso y peligroso para la ciudadanía. Si la autoridad sanitaria, si la subsecretaria de salud pública se diera cuenta de que tener un 65% a esta fecha, en la semana 21 de epidemiológica, de cobertura de la campaña de vacunación, es un pésimo resultado, tendríamos muchas más oportunidades de poder tratar de resolverlo y de no poner en riesgo a la población. Pero tenemos lamentablemente las declaraciones de la subsecretaria de salud pública y de la vocera del gobierno diciendo que esta es la mejor campaña de vacunación en los últimos siete años. Y esto es como todo el gobierno, todo es histórico, todo es lo mejor de la vida, todo siempre se ha hecho extraordinario, lo que va a pasar probablemente en la cuenta pública el 1 de junio, porque este gobierno lo ha hecho todo extraordinario y lamentablemente eso no es así. Y en esta campaña de vacunación nosotros tenemos resultados muy deplorables. A esta fecha 41% en embarazadas, menos del 52% en mayores de 60 años, menos del 60% en los niños menores de 5 años. Entonces cuando lamentablemente tenemos casos como lo que pasa en Ñuble, no es de extrañar porque no hemos tenido los resultados adecuados y porque tenemos una pésima campaña de comunicación de riesgo. ¿Y qué pasó? Fallecieron personas en Ñuble, salió en todos los canales de comunicación y hoy día tenemos fila extensa y ahora sí hay campaña en el metro para vacunar y otro. Entonces ojalá de verdad reconozcamos que si bien tienen un aumento de personas que están vacunando, porque eso es real, la verdad es que la tasa de vacunación está bajita de la población objetivo y hay que hacer algo diferente si de verdad queremos llegar a tener inmunidad de rebaño que el 85%. Ahí está, Carla Rubilar junto a nosotros. Ojo con esto muchachos. Protagonista de los hechos, hoy en la mañana estuvo con su pancarta ahí afuera de los tribunales de justicia bancando, apoyando a Daniel Jadwe. Junto a nosotros es el pacificador del backstage de Sin Filtro. Junto a nosotros, Hugo Gutiérrez. ¿Cómo está Hugo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Mira, yo estoy ahora preocupado. Hoy día madrugó ya. Sí madrugué, pero hoy estoy preocupado. Y después de ver muchas cosas estoy preocupado por el terrorismo. ¿Y sabes por qué estoy preocupado por el terrorismo? Porque hace un tiempo atrás he escuchado a un par de sujetos desquiciados que dicen que son hermanos y que ambos son candidatos presidenciales y que planteaban y hablaban del terrorismo de izquierda y hablaban de unos sujetos desquiciados que andaban quemando la quinta región haciendo incendios y que después resultó que los dos, estas personas que andaban quemando la quinta región quemaron, yo diría, el 35% de la comuna de Valparaíso y el 38% de la comuna de Villa del Mar. 8.000 hectáreas, 100 personas se desfallecían producto de los incendios ahí en Plasilla y que resultaron ser dos funcionarios, uno de bomberos y otro de CONAF. Y estas dos personas fueron formalizadas, fueron formalizadas más un par de días atrás por el delito de incendio con resultado de muerte. Parece que hay más, eso sí, hay más. Yo creo que debe haber mucho más. Lo que a mí me preocupa es que si hay personas que han cometido el delito de terrorismo y que efectivamente ahí debieron haber sido formalizadas por el delito de terrorismo porque obviamente ahí había una intención. No estamos hablando de pirómanos, porque pirómanos son personas enfermas. Estamos hablando de personas que conscientemente se organizaron para ir a quemar pastizales que ardieron por todo en la comuna de Villa del Mar y Valparaíso. Cientos de personas muertas, cientos de casas quemadas y al final la formalización por incendio. Si hay algo que justifica la ley antiterrorista es justamente haberla aplicado a este par de fulanos. Es decir, dos personas que fueron, es decir, si ahí no hay terrorismo, yo diría, ¿dónde lo hay? Porque imagínense, cientos de hectáreas, miles de hectáreas quemadas, cientos de casas quemadas, cientos de personas fallecidas y ahí hay un funcionario de CONAF formalizado por incendio, otro bombero que uno le ve a las redes sociales, por supuesto, a propósito de justamente que decían que esto eran, habían sido gente de izquierda, comunistas, desquiciados, que resultaron ser, si uno le analiza las redes sociales, van a ver de dónde son. No eran, por supuesto, de izquierda, no eran comunistas, había incluso uno de ellos apoyado el paro de camioneros. Entonces, yo creo que aquí, de una vez por todas, hay que decir, ¿dónde hay terrorismo? Y efectivamente estos dos fulanos debían haber sido procesados, formalizados, por delitos de terrorismo, y yo creo que eso es importante, de una vez por todas, de tener claridad cuando existe un delito terrorista y cuando efectivamente se genera un miedo en la población, una parte de ella debe verse expuesta a delitos de la misma especie. Es decir, estos dos fulanos debían haber sido formalizados por delitos graves que permiten la persecución penal como corresponde por parte del Estado chileno. Me parece completamente maravilloso que Hugo Gutiérrez nos hable de terrorismo y de incendios juntos con resultado de muerte. Porque eso no solamente pasó en Viña, donde yo estoy de acuerdo con Hugo, debería actuar la ley antiterrorista, voy a decir una cosa sobre la ley antiterrorista, sino que eso también ocurre en la Araucanía, donde hay incendios con resultado de muerte. Pregúntenle a la familia Luxinger-McKay, solamente, o a los de Molino-Grolmus, o a tantos más. Entonces, me parece fantástico que un representante del Partido Comunista por fin reconozca que terrorismo e incendios que buscan causar daño, muerte o lesiones son terrorismo. Y solamente voy a decir una cosa. Sobre la ley antiterrorista, Hugo, tú eres abogado como yo, sabes perfectamente que no se puede formalizar la ley antiterrorista y por eso los fiscales no la ocupan, por eso el gobierno tampoco se quiere ir a por conducta antiterrorista, porque la ley antiterrorista tiene una materia en su tipo subjetivo. Y tú lo acabas de decir, producir terror en la población, algo que siempre ha costado mucho probar. Y que, ojo, ojo, el proyecto de ley, el proyecto de ley que se está discutiendo, lo elimina, pero ¿qué pasa con el proyecto de ley de conducta antiterrorista? Está en la comisión y adivinen quién lo está deteniendo. A ver. Los amigos, los compañeros de Hugo. Entonces... Es un poco marxista ya. Pero entonces, ojo, es un poco marxista. Oye, oye, recuerda... Hemos llegado a un gran acuerdo, ¿eh? Oye, recuerdo, no me damos nada de acuerdo. Es un poco de roma, es un poco de roma, es un poco de roma. No, me parece. Oye, qué importante, porque yo creo que a veces la ignorancia te conduce a temas medio complicados. Porque fue mi profesor. La sujeta, el ignorante. Oye, en verdad fue ese profesor. Me siento mal. ¿Le hizo clase? No, no, le hizo... No, yo pensé que había sido un alumno mío aventajado. No, 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 párame, párame, párame. Párame todo, párenme todo, muchachos, párenme todo. Usted, a ver, no, no, usted... No, no, párenme todo, párenme todo, párenme, no, 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 no. ¡Son lindos! No me falta nada más, muchachos. A ver, necesito aclarar esto. Múteadmelo todo. No, no, múteadme, múteadme. A ver, Hugo. Hugo, espera un poquito. Oye, no, 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 no. No se me escape, no se me escape, no se me escape. Sí, fue profesor mío En la práctica profesional Oye, pero Oye, no, no, no Tengo que reconocer Bueno, conversemos estos temas Gabriel hizo su práctica Lo conocemos muchos años Gabriel hizo su práctica en el Centro Especializado en Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial que dirigía un amigo mío, Ernesto Caucoto que ambos debemos guardar buenos recuerdos de él Y efectivamente, él hizo la práctica hizo una muy buena práctica Yo de verdad no tengo que decir nada No vengo, uno tiene que venir a mentir Lo que estoy diciendo es que con respecto al tipo penal de terrorismo lo que plantea la subjetividad efectivamente es compleja porque es el miedo El miedo Eso es lo que significa y hace complejo la aplicación del delito terrorista Pero el tema es si hubo miedo o no en los miles de chilenos Ya no vamos a meter en ese tema A ver, póngame por favor la imagen de Hugo Gutiérrez hoy en la mañana en la formalización de Daniel Jaube Póngala por favor Ahí está No al... ¿Ese es usted, Hugo? No 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 Pero está como en la palusa Pero había necesario desacreditarme Ya Pero se parecía a mi serie Bueno, metamos en la formalización del alcalde Daniel Jaube Ahí está No, no 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 Pero concuerdo completamente con lo que dice Agradezco que haya estado presente Hoy tiene fans así Que se Que lo sigue A ver A ver Muchas manifestaciones hoy día afuera de tribunales Se cortó el metro Mucha gente del Partido Comunista A ver, póngame algo más ¿Qué tiene? A ver Felipe Pará dice Esta foto con Daniel Jaube es del 2012 Cuando todo comenzó Nací, Crisín, vivo en Recoleta No hablaré de lo nefasto Que fueron nuestras vidas 12 años de administraciones municipales De derecha Ya ¿Qué más tiene? Tiene A ver Bárbara Figueroa Bárbara Figueroa Todo el apoyo de nuestro compañero Daniel Jaube Desde el Partido Comunista de Chile Tenemos la certeza De que están todos los antecedentes sobre la mesa Y se ha entregado toda la colaboración a la fiscalía Esperamos que sea un primer procedimiento Que transparente la situación Vamos por favor ¿Tiene algún video? ¿Alguna imagen? Ahí está Vamos con la imagen Póngala full si querés Ahí llegó toda la gente del Partido Comunista A apoyar a Daniel Jaube Más de 200 personas 300 personas te diría yo Cortaron el metro La estación Rondizoni No tengo entendido Estuvo durante un largo tiempo detenida Ahora Llama la atención Hugo Y te quiero preguntar a ti Ah, y saludos también a Juan Andrés Lagos Que está de cumpleaños hoy día Te quiero No sé si notan las imágenes Juan Andrés Lagos No, no, no No aparece No aparece Ya, sáquenla nomás A ver Hugo A ver Hay mucha gente que está apoyando a Daniel Jaube Están afuera, ¿cierto? De los tribunales de justicia Estamos contigo, Daniel Cuando el alcalde de Recoleta Tiene 5 casos para formalizarlo, ¿no? 5 5 delitos O sea, ¿no sería bueno quizás Esperar un poquito que avance esto Y después salir a apoyarlo, ¿no?